Bueno amigos, miren nomás la joya que me acabo de traer, el K2700 de la marca Kia, gracias a nuestros amigos de Vegamobile, aquí en la República Dominicana. Me encantó muchísimo, la relación de primera y segunda son extraordinarias para fuerza y potencia. El K2700 montó un motor de 2.490 centímetros cúbicos, 128 caballos de potencia, pero además 255 Nm de torque a muy bajas revoluciones gracias a la arquitectura de motor turbodiesel. Se trata de un vehículo made in Corea, aquí el respirador del intercooler para todo el tema del turbo y demás, y se siente delicioso y exquisito. Estas unidades vienen en cinco diferentes versiones, pero la que más me llama la atención es la unidad all-wheel drive. ¿Quién lo creería? Pero ahí está disponible. Tenemos además versiones de llantas mellizas hacia la parte trasera y capacidad de carga de 2.500 kilogramos.